El presidente de la Asociación Mesa y López, Francisco González Prado de Laguna, el vicepresidente del Cabildo, Juan Domínguez, y los concejales de Distrito y Pymes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María Amador y Jaime Romero, han presentado el primer Aulet Mesa y López, organizado por la Asociación Mesa y López, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de septiembre, en el que participan 36 empresas de diferentes sectores, desde la restauración, moda, complementos, servicios, belleza informática y vehículos de ocasión. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de dinamización del comercio local, pretende ser un referente de nuestra ciudad y un acontecimiento que perdure en el tiempo. Aulet no es sinónimo de mercadillo, no se trata de productos defectuosos, consiste en poner productos de buena calidad a precio de saldo, donde se van a involucrar todos los sectores dentro de una zona comercial que está presta a ello. Se va a celebrar el día 20, 21 y 22 de septiembre, donde van a participar unas 36 empresas pertenecientes a distintos sectores, como es la restauración, la moda, complementos, belleza, informática, servicios y vehículos de ocasión. Esta iniciativa se marca dentro del plan de dinamización de la zona comercial de Mesa y López y es un evento que trata de ser un referente de nuestra ciudad, acontecimiento que pretendemos que sea, digamos, periódico, como todas las acciones promocionales que hacemos en esta zona, que tratamos que tengan una perdurabilidad en el tiempo. El Aulet no significa o no es sinónimo de mercadillo, no se trata de mercancía defectuosa, se trata de mercancía que el empresario, el comerciante, puede ofrecer, sacar al mercado por ser productos de fuera de temporada. La inauguración será el día 20 de septiembre, a las 12 horas, y hemos dividido las ramblas en cuatro zonas temáticas. Hay una primera rambla, o una primera zona, que va desde la Plaza de España hasta la calle Galicia, que se va a dedicar toda a restauración, zona que está apoyada por Heineken, luego hay un segundo tramo que va a estar destinado a la moda, belleza, hogar, otra rambla que va a estar destinada a moda cálida, que viene de la mano del Cabildo, de Gran Canaria, y hay otro tramo que está destinado a vehículos de otra ocasión. Aparte de esto, contaremos con un escenario en donde van a haber actuaciones musicales, tanto el viernes y el sábado, y para ello contaremos con el grupo Salva Pantallas el viernes, y el sábado con la banda de Tommy Roca y el señor Natilla. Estas actuaciones van a tener lugar a partir de las 20 horas, tanto el viernes como el sábado. Y los horarios van, tenemos dos horarios, uno para los comerciantes y otro para la restauración. A partir del jueves, el horario para los comerciantes será de las 12.30 hasta las 21 horas, y así sucesivamente hasta el sábado. Y el horario para la restauración será de las 12.30 hasta las 24 horas, cada uno de sus días. Y como dije antes, los conciertos son a partir de las 8 de la tarde, tanto el viernes como el sábado. Esperamos que este primer outlet tenga muy buena acogida, para ello se ha trabajado muy conscienzudamente y se ha intentado poder dotar al outlet de un empaque y una imagen propia de la zona, algo que creo que en Las Palmas un evento de este tipo todavía no se ha hecho en lo que es un centro comercial abierto. Y como digo, espero que tenga un éxito rotundo tanto de ventas como de asistencia por parte del público general, tenga muy buena aceptación y podamos de forma periódica a través del año hacerlo en una o dos ocasiones para dar la oportunidad tanto al consumidor como al empresario de poder acceder a este tipo de productos a un precio más reducido. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, si me lo permiten, felicitar a la Asociación de Empresarios Mesa y López por el trabajo que llevan realizando desde hace unos cuantos meses ya y que por fin mañana veremos una realidad. Ayer fue un día muy importante para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto por la inauguración de la peatralización de Mesa y López. Lo que estamos intentando conseguir con este tipo de planes de dinamización, en este caso trabajando conjuntamente con la Asociación de Empresarios, es que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria puedan conquistar la ciudad. Empezamos en San Cristóbal, con San Cristóbal Sabor a Mar, continuamos con Arenales Ni Más Ni Menos, y mañana con el primer outlet de Mesa y López. Yo creo que todo este tipo de actividades en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria son actividades sumamente importantes para que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria puedan salir a la calle, puedan salir a disfrutar, y cómo no, en este caso, fomentar la actividad económica con el primer outlet de Mesa y López. Desde luego, desde que la Asociación de Empresarios se puso en contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, este grupo de gobierno no tuvo la más... dijimos desde el minuto uno, que por supuesto íbamos a colaborar porque creemos que es una iniciativa sumamente importante, como bien he dicho, y que desde luego de aquí en adelante tendrán y seguirán teniendo todo el apoyo del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, buenos días a todos, consejero, presidente de la asociación. Como bien comentó mi compañera, primero que todo hay que felicitar a la Asociación de Empresarios de Mesa y López por su iniciativa y por su empuje en la defensa de esta zona comercial, que es una zona comercial de referencia en todo Canarias. Mesa y López es la principal zona comercial del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y por ende de Canarias, y es la que aglutina al mayor número de empresarios y como tal es la que mejor oferta o mayor oferta comercial ofrece. Cuando a nosotros se nos hizo llegar, al principio de todo, casi cuando llegamos, la propuesta de la organización del outlet de Mesa y López, en la planificación inicial nos encontramos con un problema que es un problema que ha acontecido tradicionalmente en la zona de Mesa y López, y es el hecho de que la estructura urbana de la propia calle impedía la organización de eventos de gran calibre por las dificultades que podía propiciar en relación al tráfico, a la inseguridad de los viandantes y otra serie de condicionantes que impedían a la zona comercial de Mesa y López la posibilidad de acometer actuaciones que sí se estaban acometiendo en otras zonas de la ciudad. Y aquí, con base a esta dinámica de trabajo, nosotros a través de la asociación identificamos la posibilidad y la necesidad, porque así nos lo transmitieron, de avanzar en una reurbanización de la zona de Mesa y López para dotarle de mayor contenido en lo que al tránsito de viandantes significaba. Y con ello, pues, acometimos la obra de ampliación y la mejora de la calle de Mesa y López que recientemente hemos inaugurado, que inauguramos ayer. Ya con esta inauguración podemos desarrollar actividades de este sentido en la zona de Mesa y López. Mesa y López se incorpora a la oferta lúdica con acciones potentes y de mayor calado que puedan atraer y ser tractoras en el ámbito del comercio de la isla de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria y de Canarias en general. Y el laulo de Mesa y López es el principio de una serie de actividades que nosotros pretendemos seguir impulsando en colaboración con la asociación de Mesa y López a lo largo de los próximos años y del futuro, porque ya tenemos una nueva vía de trabajo y desarrollo. Es cierto que se intentará y a lo mejor las actividades iniciales van a ser muy contundentes, porque precisamente lo que buscamos es que la gente identifique la conquista, el consumidor y el cliente de la zona de Mesa y López identifique la conquista que ha supuesto para ellos la zona nueva que se abre y que en ese sentido también que los vecinos tengan en cuenta que lo que se pretende ahora especialmente son esas acciones de impacto, pero que el objetivo también es conjugar lo que es la gente que vive en la zona con los comercios que hay en la zona y en ese sentido se está avanzando claramente. Es importante también aquí la implicación evidente del Cabildo de Gran Canaria como institución que también impulsa y apoya las zonas comerciales de nuestro municipio y ahí pues el ofrecimiento al Cabildo de Gran Canaria para que siga apostando por nosotros y por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que es el que concentra el 50% del comercio de todo Gran Canaria y como tal somos el referente en los ámbitos de comercio de todo Canaria. Sin más, invitar evidentemente a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y de Gran Canaria a que vengan a la zona comercial de Mesa y López a partir de mañana porque el aula y se inaugura mañana mismo y hasta el domingo tendremos, hasta el sábado tendremos un montón de actividades, conciertos, actuaciones y un sinfín de actividades de dinamización que harán que tengamos un día diferente en Las Palmas de Gran Canaria y que podamos disfrutar de esta nueva arteria que hemos conquistado. Desde luego la iniciativa privada, pero las administraciones públicas de la mano, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas y como no podía ser de otra manera el Cabildo de Gran Canaria, estamos, y ha salido aquí la palabra reconquista, estamos adecuando nuestras zonas comerciales juntos, las tres instituciones, la parte privada y las administraciones públicas en este caso, como digo, para dinamizar estas zonas comerciales, pero sobre todo para adaptarlas al nuevo paradigma, a los nuevos modelos comerciales en el que esta zona comercial de Mesa y López en su momento fue sin duda la zona comercial moderna de referencia con el ensanche moderno de la ciudad y que conteniendo algunos de los elementos más factibles para hacer el tránsito amable a los ciudadanos y por lo tanto potenciar las compras, con el tiempo fuimos viendo que la conquista del tráfico, el ser una arteria principal, hizo que esta zona, lejos de tener las ventajas que tuvo inicialmente, tuviera unas cortapisas para su evolución comercial. Con esta propuesta del outlet de Mesa y López, yo creo que no solo se consigue hacer amable y llevar al ciudadano a la calle, sino hacer que sean los propios comercios los que también reconquisten el espacio de este ensanche de estas ramblas que el ayuntamiento con gran criterio ha hecho conquista del mismo para el tráfico y haciéndolo, por lo tanto, el tránsito más amable al ciudadano y en última instancia al consumidor. El Cabildo de Gran Canaria está implicado, como hemos dicho, en esta evolución a través de la planificación de las zonas comerciales abiertas, en los planes directorios en los que trabajamos las dos administraciones mano a mano, pero también desde luego en el interés de dinamizar desde el área de comercio, industria y artesanía, que tengo el honor de presidir, lo que es la actividad comercial, la actividad de compra en este espacio. Por eso esta propuesta que se nos presentó desde la Asociación de Empresarios nos pareció desde el primer momento una apuesta acertada que había que apoyar y de esa manera la consejería lo ha hecho. Va a estar presente, como ha dicho el presidente de la Asociación de Empresarios, dando contenido a uno de los cuatro espacios, de las cuatro ramblas que estaban previstas para este outlet, donde además el Living Lab Comercios Innovadores de Gran Canaria, la figura que desde el Cabildo hemos impulsado para hacer dinámica la renovación y la innovación de nuestro comercio, porque nos parece que es la manera fundamental para hacer frente a la crisis económica, y como marcas reseñables de esa innovación comercial, algunas de las marcas que todos conocen impulsan el Cabildo de Gran Canaria, Gran Canaria Moda Cálida, nuestra marca de diseño textil que estará presente con este mercado, no mercadillo, sino este mercado de temporada, y también con artesanos innovadores de la FEDAC, que también mostrarán sus productos de diseño que nos parece compatible con este outlet que desde el Cabildo hemos llamado a esa rambla Happy Market, intentando dar también un mensaje de optimismo a la ciudadanía para ocupar este espacio y hacer de la compra también una experiencia lúdica y de ocio agradable, y finalmente también con algunos de los comerciantes que forman parte de ese Living Lab Comercios Innovadores de Gran Canaria y que son además temas asociados de esta zona comercial, como es Petit Sugar, una tienda especializada en la golosina, pero que lo presenta un producto absolutamente innovador en su presentación y en su confección, y que nos parece que debe estar también presente en este outlet, mostrando ese horizonte que queremos alumbrar de un comercio innovador, renovado, y desde luego a pie de calle cercano al ciudadano, y como no en este espacio conquistado, reconquistado, como se ha dicho aquí, por la ciudadanía, por el consumidor en Mesa y López. Desde luego es un honor, es una satisfacción poder poner nuestro granito de arena en esta fórmula, que es sin duda la que está demostrando en todas partes, la única posible pero la que está demostrando tener éxito, la cooperación entre las distintas administraciones públicas, y desde luego los propios empresarios, y después hacer un llamado también a la ciudadanía que ponga su grano de arena sumándose para que este primer outlet de Mesa y López sea un éxito y se consolide, como estoy seguro que así será en los próximos años. Muchas gracias. Puesta de iniciativa dinamizadora de la zona, siempre nos hemos sentido bien arropados y vamos, digamos, de la mano en todas aquellas actividades que consideramos son interesantes para dinamizar la zona y el comercio. Y solo me resta decir que animar a no solo los ciudadanos de las palmas de Gran Canaria, sino a todos los ciudadanos de Gran Canaria que se pasen por aquí estos días, entre jueves, viernes y sábado, que tienen un día diferente, tanto de oferta comercial como de oferta de ocio. Muchas gracias por su asistencia.